hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre que diga que hacemos con fallos medilla aquí está de nuevo que hace ya muchos años que lo grabé muchos vídeos muchos años y aquí estamos seleccionando para llevarlo a móviles que los voy a llevar yo mirad ahora que son las dos de la tarde llevamos aquí toda la mañana si o no feliz hemos seleccionado los rojos que tiene félix ahora está creando y amarillo quería amarillo dominante al vino y blanco y rocesivo señores mira esto lo que tiene más o menos mira esto con el vino mira la calidad de pluma que tiene muy bueno después de félix dice la persona que no hay que gastarse los dineros para para tener paro bueno para tener cosas así señores que obtienen compré cosas así de carbino posible candidato campeón y vamos a enseñar también los rojos que hemos cogido se explica de los félix lo que llevamos aquí estos son los individuales para italia estos son individuales en plan que el intenso y en nevado y un martín y un martín que están aquí mira lo ven el martín que tenemos los equipos que hemos de dentro intenso se ha entrado para la italia es llevado está por ahí mira a ver si lo podemos coger que aquí poca luz por eso es que esto el equipo del equipo del equipo de nevado porque ahora el ar el b efe y el d y lo que tenemos por ahora seleccionados estos dos locales estamos de vuelo para la calidad que tenga para un concurso para otro para que lo sepáis no es lo mismo la champions que que una pachanga de amigos del pueblo de una pueblo esto lo que tenemos que vamos a seleccionar los arvinos y la carbina la calidad este de aquí tiene que apretar plumas pero veis lo que tenemos pero este para mí está flipando ahora vamos a empezar un clima vamos a poner todos los blancos recesivos y como lo hacemos como yo y felia hacemos los equipos para que el que quiera aprender que aprenda vale porque nos enseñe a los aviarios y también enseñar cómo se hace un poquito y aportar nuestra experiencia a los futuros criadores para que nos aburran vale vamos a hacer un cortito y vamos a sacar los blancos recesivos y sacándolos por parte aquí tenemos yo porque los blancos señores que los blancos pliega de sal y los blancos tienen un problema pliega de los tipos de plumas que hay tres el intenso luego está el semi intenso y elevado el problema de la pluma elevado con los quistes mira esto es un paro nevado que pasa el concurso de todos juntos en los blancos reducidos mira esto es un nevado un paro grande que es nevado esto es un intenso hasta que lo veis aquí y después un semi un semi un semi interno semi nevado una cosa como ésta lo veo no que es una cosa intermedia entre uno y otro mira lo veo no vamos a explicarle ya la primera impresión primero la primera impresión mira se va viendo es que ya se va viendo los paros de destaca lo veo o no mira cortito un cargado de plumas mira este por ahí un semi intenso pero mira bien y vamos a empezar con los detalles mirarlo bien mirarlo bien vamos a enfocarlo bien mira ella lo ha dicho que le pasa en el pico un paro de 10 un paro de 10 pero mirar el pico pues de paro lo tenemos que dejar lo vamos a quitar vale vamos a y vamos a empezar explicando vamos clarificando por pluma pluma corta pluma mediana y pluma larga vamos a empezar con la pluma corta pero empieza a mirar un paro de 10 de 10 pero mira el pico pico la manchado la manchado no vale este por más paro que bueno que sea porque un gran paro sale fuera y es de los descartamos y de los felix vamos a quitarlo este paro obviamente lo hemos metido aquí para que explicar la diferencia de pluma porque mirar este comparado por ejemplo con este bueno mirar señor el pico pues no enfoca ahora se ve perfecto mira lo veo no un paro con defectos pues no vale como no vale no vale así que sale fuera y este como no cuadra vamos a llenarle con un pez a explicar los descartes y como vamos cogiendo un clic continuamos como tiempo digo señores mirad ahora que las tres y media de la tarde todavía no hemos almorzado no feliz a ver si acaba ya a ver a que vamos mira señores lo que hemos seleccionado como último mirad todo lo que tiene que lo podemos lo grabamos feliz todo lo que tiene de todo lo que tiene y todo lo que se ha seleccionado mirad todos estos son los paros que tiene feliz nuevo todo lo veo no todo todo aquí y lo que está seleccionado estos 30 paro 30 que coño son un 2 3 4 5 6 18 20 paro 20 paro esto de aquí que son top que los voy a ver esto todo es un equipo top cortito piquito corto estos cuatro para un equipo son todos iguales más todo esto de aquí que para mí ya cogemos esto es lo mejor que hay el que para mí más resaltan de buenos estes este para mí lo feliz este mirad este pajarito resalta obviamente este resalta más que es que esto no va a entrar dentro de un equipo este hay que ponerlo individual vamos a poner como individual y ya está aunque no pueda ganar pero bueno es un paro para mí muy bueno es un nevado con plumas muy pegadas muy redonditos y es la que se está llevando así que este lo vamos a coger como individual estamos de acuerdo feliz vale y ahora de aquí vamos acá el equipo este de aquí atrás malo más un individuo que resalte por aquí que por ejemplo este resalta lo que más resalta que hay que ponerlo ya que también se tiene que tomar la aula de concurso pero está aportando un poquillo de está en una pequeña reputación pero de aquí a un mes termina este resalta vamos con lo que más resalta como individual que es este este y aquellos cuatro lo pone junto como quito vale y mira este también mira qué calidad de pluma claro esto ya a gusto del juez calidad de pluma que lo que estamos buscando es calidad de pluma porque los de que no tienen calidad buena de pluma fuera este también es muy bueno piquito corto cabellita redonda aquí vale para que más o menos veáis cómo se coge vamos cogiendo que cada uno que tenga dos técnicas así que vamos a cogerlo mira todos estos son descartados lo bueno no mira es que mira todo lo que tenemos descartado mira este este también porque es muy fino pero también lo podemos meter como un individuo intenso porque ya para gustos colores este de aquí también lo podemos meter como un individual es que lo que te vuelvo a decir el tiempo podemos meter todos este lo vamos a poner también como un individuo félix mira la cabeza tan redondita que tiene es un intenso a ver si te gusta el cuero intenso este lo vamos a coger también esto ya cabe esa plata ponlo ahí para que la gente lo vea félix mira félix lo que hace es lo coge cogelo félix y lo ponemos y lo ponemos ahí a la vista ponlo por ahí para que la gente lo vea por ejemplo a ver si no tenemos hueco quita ese que lo ponemos y lo ponemos como individuo allá y ponlo ahí para que se vea igual que hemos cogido un nevado mirando intento no para dentro para arriba hombre pero para gustos colores pero que lo podemos esperar para el equipo ponerlo con este vale pues señores continuamos ahora en un momentillo y seguimos señores pues ya al final para que veáis ya se está comiendo a 5 de la tarde y aquí estamos todos los días mira que equipo hemos sacado mira y una cosa bonita este como decir el truquillo mira señores para un juez los dos primeros paros que ve el b y el c en teoría el a el meón yo siempre pongo el meón el b y el c porque lo ve de frente y así tiene la impresión mira que dos paros de categoría impresionante para que lo veáis y aquí descartando 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 si no dejamos este que este también no es que sea malo ni idea pero no es parecido a esto de aquí y aquí lo tenemos por fin señores espero que os guste el vídeo dale a like y muchísimas gracias despidete